Debido al pasquín que apareció frente al barrio Camino del San Silvestre de la Comuna 3 el día 19 de agosto donde señalan a Sojuntas Comuna 3 y a los honorables ediles de Barranca Armeja de haber vendido la petar consideramos y rechazamos enérgica y categóricamente todo acto de injuria, calumnia y señalamientos irresponsables en contra de los honorables ediles que ejercen función de vigilancia, control y veuría como lo ordena la ley Tercero, señalamientos que son infundados y equivocados porque nosotros los ediles no hemos participado en ninguna de las decisiones que la empresa tomó para la construcción de la petar San Silvestre y como es de conocimiento público la empresa tiene su página virtual para los que deseen postularse laboralmente nosotros los ediles siempre estaremos promoviendo con buena actitud todo lo que signifique desarrollo y bienestar para los habitantes del distrito de Barranca Bermeja y respaldamos esta importante obra de la petar porque contribuirá a disminuir la contaminación ambiental en nuestro distrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!